Pues señores y señores, martes de carnaval en Alto de Tío Diego, porque aquí los trajes tradicionales y algunas mujeres que hablan por aquí, casadas, pero bueno, el traje tradicional es el que predomina, pero también... ¿Pues qué es eso? Bueno, pues tiene gente divertida, contenta, ordenada, y bueno, señores, así es como el Alto de Tío Diego celebra a nosotros el chaval de Pascua. ¡Ah! ¡Qué bonito es lo bonito! Y así, la comparsa va bailando todos los rincones del pueblo para darle esos cuatro días. ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Bueno, pues señores, señores, aquí seguimos en el carnaval, las promesas y sobran en Alto de Tío Diego. ¡Qué bonito es lo bonito!